Bien amigos, estamos aquí en una nueva edición y estamos conociendo la vivencia de un gran hombre, personajes de aquí, conocidos en nuestra provincia de Vío Vío, y estamos aquí con un gran amigo, don Luciano Almendras Vázquez, un fotógrafo por profesión, nacido en la ciudad de Quilleco, y bueno, radica desde muy niño ya en la ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo está don Luciano? Bienvenido a Provincial TV. Aquí estamos bien, gracias, trabajando, pero bien, gracias. Aquí venimos. Don Luciano, bueno, nosotros sabemos por su trayectoria que usted tiene, por el trabajo que usted realiza, que siempre nos encontramos en terreno, y que la gente también siempre lo ve sacando fotos, está en diferentes lugares, en diferentes eventos, pero la gente no sabe cómo se llama usted, quién es usted, sobre todo, cuéntanos usted un poco de su biografía, cómo usted se inició, cómo es esta carrera. Mac, antes de, cuéntanos un poquito, usted viene de Quilleco. Claro, yo vengo de Quilleco, pero me viene muy niño acá a Los Ángeles. Aquí partí, bueno, hice mi servicio militar y por cosas la vida, llegué a un estudio fotográfico muy antiguo, cuando no existía la foto, la foto a color. Antes se hacía la foto a color, pero demoraban un mes, dos meses en llegar. Así que estoy un poquito viejo, pero ahí estamos, ¿ya? Y hice trabajar solamente las fotos blanco y negro. Entonces, bueno, yo partí, la verdad, las cosas como ayudante, de ese estudio fotográfico, iba a buscar gente, me pagaba por cada gente que llegaba al estudio, y después, correr el tiempo, fui aprendiendo, aprendiendo, hasta que ya mi profesor, que se llama Jorge Ríngeles, que es una muy buena persona, que, bueno, ahora está en el cielo, pero el hombre, muy buena persona. Me enseñó lo que es la fotografía y a dos fotógrafos más. Que a lo mejor puede que lo conozca a usted, que es don Manuel Diocari y don Manuel Burgo, que también fue el profesor, Jorge Ríngeles. ¿Su profesor de fotografía? Claro, Jorge Ríngeles. Muy buena persona, el hombre. Y ahí partí yo, después ya prácticamente haciendo fotos igual. Aprendí trabajando, pero trabajábamos nosotros, ¿cuánto se llama esta cosa? La foto artesanalmente. Ya. Hacer la fotografía, los jóvenes de la universidad, hacían sus famosos tamborcitos y todo, nosotros lo hacíamos así, artesanal. El revelador, el fijador, el agua, ¿no es cierto? Entonces nosotros, ¿qué siguió? ¿Ustedes fabricaban la cámara? Claro, venían todos los líquidos, teníamos que hacer nosotros, el agua no, el agua, el agua, ¿no es cierto? Pero lo que era el fijador, lo que era el revelador, venían en sobrecitos. Ya. Entonces esos sobrecitos nosotros los mezclábamos para ver que es tanto sobre de uno, tanto del ocho, ¿ya? Y tocar así con el dedito, cuando estábamos con los tibios, cuando estábamos con los tibios, pescábamos el rollo, en el centro de un cuarto oscuro, con la luz roja y empezábamos a revelar. Era tan artesanal que colocábamos un, había un cordel y colocábamos un perrito, ¿ya? En la parte, este es el negativo, trae una parte brillante y una parte opaca. Por la parte brillante, usted pescaba un confort y la secaba. Por la parte opaca, ¿no? Porque ahí quedaría el escuapo, ¿ya? Entonces por la parte opaca, se pescaba con un secador de pelo y se secaba. Ya, todo después de ese proceso, se metía al fijador, para fijarlo, ¿no es cierto? Y después ya empezaba a trabajar con el asunto de los papeles. Levantar la ampliadora, bajarla, darle la fotografía precisa para la fotocarnet, para todo. Igual trabajábamos antiguamente estos pósters grandes, ¿ya? Pero eso se proyectaba las paredes en el papel y ahí se proyectaba la imagen, pero ahí había que tener cubetas de dos metros para poder revelar que eran las famosas fotos grandes y nos sentía la foto a color. Y así fuimos pasando. La foto blanco y negro. Blanco y negro, claro. Usted, ¿cómo fue el preciso momento donde usted se inició esta tremenda carrera que en realidad ha escrito un libro de su vida? Claro. Bueno, la verdad, la cosa es que todo esto partió así. Yo creo que la fotografía, una persona tiene que gustar, ¿ya? A mí siempre me gustaba hasta la fecha. Yo, yo, ya eran unos 40 años. Porque antes vivía usted en Quilleco, pues. ¿Hasta qué edad vivió en Quilleco? No, en Quilleco vivía hasta los 8 años. Después ya me vine acá a vivir. Ya, ya, después después que hice el servicio militar, por cosas de la vida, me dijeron, oye, se necesita una persona para hacer aseo, para esto, para lo otro. Así partí. ¿Dónde fue a trabajar la primera? Bueno, la primera es mi profesor me echó a trabajar a un evento que era la Casa de la Cultura, ¿ya? Que ahora está cerrada, la Casa de la Cultura. Entonces, mi profesor siempre me dijo para salir del miedo, ¿ya? Me echó a tomar fotos al escenario, tiritada como perrito, porque se pone nervioso uno donde está el público que lo ve. Entonces, esa era como la primera meta que había que superar, ¿ya? Tomar fotos en el escenario con mucho público. Y después ya se se desplaya solo. Después se fue escudumbrando ya y ya cambió la Casa de la Cultura. No, ahora no hay problema, imagínense, tantos años. Y ahí partimos nosotros con esas máquinas, con las famosas Taron, la Yashica, la Fujica, la Minolta, la Seni, la Seni-E, la... traje una máquina que me gustaba, me acuerdo yo, que se llamaba Práctica, una práctica, la TL5 me parece, muy buenas máquinas. O sea, usted se coleccionó todas las cámaras. Claro, la verdad, las cosas que me pasé por todas las máquinas son las que son, las cámaras chicas, porque no llevan el lente, que son compactas, ¿verdad? Entonces, que eran compactas, no reflexes, ¿ya? Es, porque antes poco se conocían las máquinas reflex, sino que, la otra nomás. Pero ya fue aprendiendo, aprendiendo, ¿cierto? y después ya empezábamos, creo que en Machibones, para allá, y bueno, y ahora, gracias a Dios, ya estamos en esta, en esta parte que son las fotos digitales, que nosotros pensábamos de que cuando se nos iba a venir la parte digital, nosotros como fuertes, íbamos a quedar sin pega, íbamos a quedar sin pega, la verdad, al contrario, y sabe que, al contrario, para nosotros ha sido mejor, esta parte digital, ha sido mucho mejor, perdimos por un lado, ganamos por otro, ¿ya? Porque ahora ya, por ejemplo, los bautizos, muy poco, porque todos andan con su teléfono, con el celular, claro, cumpleaños, años que no hago un cumpleaños, ¿ya? pero sí, matrimonio, pero la parte fuerte de nosotros, ahora, gracias a Dios, es trabajar las fotos rápidas, que yo trabajo en eventos, puedo decir, voy a un evento, hago una titulación, no pregunto, tomo, tomo fotos, tomo fotos, después salen, y yo tengo las fotos, entonces, a la gente le gusta mucho, eso, porque ven, al tiro su foto, y la verdad, las cosas que uno no sabe, si va a ganar o no, pero nunca pierde, siempre, siempre se está ganando sus moneditas, no, nunca pierde, y ahora, no es por nada, pero ya son, 40 años de circo que tengo yo, entonces, conozco mucha gente, ¿cuántos años? 40 años, trabajando en fotografías, en la carrera, tenemos la misma edad, ella al ERE, yo soy al ERE, en este momento, ella me está vendiendo, una fotografía, ¿ya? sí, hicimos un evento, entonces, ella está esperando, que salga la gente, y empieza a vender las fotos, y está distribuyendo la, la fotografía, claro, así que, eso, y, bueno, y gracias a Dios, de que uno, tiene muchos conocidos, entonces, eso ya va, va abriendo las puertas, ya, que los llaman de un lado, de otro, y así ha sido, ya, últimamente, todo lo que es mi vida, don Luciano, usted tiene, más colegas, de este rubro, que hay en permanencia, en el tiempo, claro, muchos, claro, debemos ser, más o menos, como 10, que estamos acá, ya están, prácticamente, jodiendo por el camino, porque, eh, que si yo, a un amigo, que es muy, muy buena persona, que es fotógrafo, la, ya, tía lo mismo que yo, le amputaron un pie, ya, entonces, el hombre está mal, y así, más o menos, lo que ya llevamos hartos tiempos, ya tenemos una, o otra enfermedad, me imagino que dejó la fotografía, ya, claro, él tuvo que soltar la, lo que es la fotografía, porque no, no puede manejar, porque está con, con su, chiquito, una pierna, y el otro le cortaba, igual, ocho pedacitos, así que no, en realidad, está, está bastante complicado, está complicado el hombre, está muy complicado, y así ha pasado todo el tiempo, pero ya, nosotros los fotógrafos, ya estamos como, como ya pasando, ya, como a ocho, dejándole el lado a los jóvenes, pero igual, igual le está innovando con el tema de las cámaras, porque por lo que estamos viendo, hoy en día, usted está usando una Canon, una profesional, profesional, pero, pero, la primera cámara, la que usted, usó, ¿cuál es la primera cámara que usted usó? La cámara, bueno, en realidad, tuve como 10 cámaras, pero, pero la primera, la primera fue una Taron, una Taron, muy antigua, muy antigua, ¿y la tiene todavía? La verdad, las cosas que no la tengo, pero, si la encontraras, me gustaría tenerla, ya, como reliquia, claro, por supuesto, tomábamos fotos, la instantánea que hacíamos nosotros, era con la, con la coda, ya, o la Eka 20, que tomábamos la foto, y le dábamos vuelta una palanquita, y salía la foto, y ahí teníamos que colocarla aquí, escondidita, para que le diera calor, aparecía la imagen, la entregamos, así, ya, entonces, la fotografía, es muy bonita, es linda. Porque hay una cámara que había que sacudirla, claro, esa era una pola, yo conocí esa cámara, bueno, yo ya soy de la generación, de la generación es nueva, así que, la sacudiríamos, claro, la clase tomaba la foto, se tomaba la foto, igual, y se sacaba el papel, pero igual había que darle calor, ya, para que aparecieran los monos, como usted dice, ya, ya, y de ahí apareciendo, ya, un problema no la había llegado. ¿Y le salía alguna foto mala, también, de como, a veces, ¿le salía alguna? Claro, a veces, sí. ¿Su experiencia, cómo ha sido con la gente, por ejemplo, si le salía alguna mala, me imagino, que le retaban igual, ¿cómo ha sido su experiencia? Bueno, tratar de repetirla, una anécdota, acuérdame eso. repetirla, qué sé yo, porque algunos alegaban, de que la foto aquí, que le salía mal, entonces, se repetía de nuevo, o muchas veces, uno tomaba fotos rápido, y las personas salían con los ojos cerrados, allá, iban a reclamarles, no, ahora con esta cosa digital, porque uno va viendo, puede tomar 10 fotos, y de las 10, deja una, la mejor. Exacto. Eso es lo que es, la tecnología ahora. Hay una ventaja, tecnología ahora, pero muy buena, en todo caso, muy buena, porque puede hacer una foto, pero espectaculares. Oiga, don Luciano, cuéntenos, bueno, además de estos eventos, que usted ha estado cubriendo, ha estado sacando fotografías, por ejemplo, alguna experiencia, que haya marcado, su vida, durante los años, de trayectoria, que usted tiene. Cuéntenos sus anécdotas, cuéntenos lo que haya, lo que usted ha vivido. Bueno, anécdotas, buf, anécdotas tengo, mucho, mucha anécdotas, ¿ya? Pero, una podría ser, cuando, cuando hacía el partido, creo que tendría a sus 25 años, fui a hacer un matrimonio, al campo, y lo llevaron en bus. Entonces, yo estaba haciendo mi matrimonio, y de repente, salgo, como se dice, hacer pichín, para afuera, porque el campo uno puede, en cualquier lado, y andaba un señor de caballo, caballo corralero, muy, muy buen caballo, el hombre de, vestido, excelente, era, como se nota, que era, era corralero el hombre. Se pasaba allá, para acá, para allá, para acá, pero yo no lo tomé en cuenta, porque ya, hice, y entré, cuando al rato, sale la novia, y salgo yo, detrásito, a mirarnos, porque, ahí es algo raro, y creo que pasa, que este señor, se acerca, a un árbol, que cortaron, que tenía, más o menos, como unos 80 centímetros, de alto, entonces, la novia, de novia, sube a, al tronco, digamos, se monta a caballo, parte, se fue con el, con el amigo de, del caballo, corralero, una cosa así, con el amigo del novio, no, si no era, no era amigo del novio, si era de afuera, andaba afuera, dando vueltas, en la noche, para allá, y para acá, de acá, se pasearon, pero estaba esperando a la novia, la novia se montó, en ángel, y bajó, pero, pero, ¿era el novio, el que se iba a casar, o era un, no, si ella estaba casada, estaba casada, ella estaba casada, pero, pero, vino el otro, se lo llevó a la novia, claro, vino el otro, y se llevó a la novia, y nosotros, yo en chino, ya que decir, oiga, se llevó a su novia, calladito, ahí nomás, ¿ya? Cuando, de repente, nos falta el que vio por ahí, empezaron los, los lloriqueos, y todo, para allá, para acá, y la gente, no sabía qué pasaba, el papá, pues, con el micrófono, dijo, la fiesta llega hasta aquí, ya? Hay comida, hay copete, vino, todo asado, disfrútenlo, pero, fiesta no hay, y el novio, llorando por un lado, la mamá, el novio, y les coja, pero, porque el amigo del caballo, se le llora, y así, y así, y así, muchas anécdotas, 40 años de circo, muchas, muchas, sí, buena anécdota, igual, igual que en otra parte, acá en una iglesia, igual, dejar al novio esperando, nunca llegó la novia, claro, y usted, todo el rato con la foto, esperando que llegara la, claro, yo, yo jodí con mi trabajo, ¿por qué no? Porque la novia se arrepentió, en último momento, no llegó, entonces, no hay altas cosas, que han pasado, y ha pasado, que al revés, también, que los novios, dejaron, también, sí, también, sí, pero, concho, lo más fome, es decir, porque en realidad, echar a la parte, todo una fiesta, gente que viene afuera, muchas veces, entonces, deberían ser como más, como más francos, es enorme, oye, hablando de esto, de los novios, bueno, ha sucedido, lamentablemente, la, la, la noticia, sí, bueno, han sido noticias, en algunas ocasiones, que los novios, por ejemplo, salen, y de pronto, se choca con un vehículo, por ahí, quedan, claro, ¿también le ha pasado eso, algún accidente, que ella sufrió alguna novia, mientras usted, no, 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 algo bien simpático, nos pasó, antes, se hacía esta cosa, no sé si todavía se hará, se hará, pero de cuando sale a pasar, pasear la novia, uno tiene que seguirlo, de atrás, en otro vehículo, entonces, la novia pasa a un supermercado, y pasa a buscar sal, vestida de novia, no sé, con su novio, con su esposo, y ahí, y ahí, salió, y eso los perdió la novia, porque usted sabe, el novio, que no sé qué pasó, que hubiera una cosa, y se los perdió la novia, claro, se los perdió la novia, porque el fotógrafo, ahí esperando también, uuuh, ya había pasado, cualquier rato, y todos preocupados, yo como fotógrafo, dije yo, hay que llegar hasta aquí, como fotógrafo, y el novio preocupado también, pues así que, por ahí, por allá, por acá, después como media hora, aparece la novia, sin ropa, no, no, tenía necesidad, y fue al baño, pero no avisó, pero todos, todos preocupados, ya, buscándola, ella fue calladita, nomás, y listo, pero todos preocupados, y el novio, preocupado también, pensar que, que la habían secuestrado, la novia, que la habían secuestrado, la novia, sí, lo que sé, asaltar, robar la vestimenta, claro, claro, no, gracias a Dios, después apareció, así que, no, después ya nos fuimos todos felices, el novio feliz, yo feliz, porque voy a tomar fotos, así que, todo bien, bueno, ese trabajo que usted realiza, no solamente en la ciudad, también usted ha salido a los campos, a grabar, a hacer una fotografía también, sí, sí, una anécdota muy buena, también, de ahí que tengo yo, de acuerdo, que fui, pero esto, muchos años atrás, antiguo, ya cuando teníamos las otras máquinas, nosotros, fui a una fiesta, igual ahí, y por ahí, por las 12 de la noche, la novia, antes de partir la torta, me dijo que fuéramos a tomar una foto, a su abuelita, que estaba postrada en cama, así que salió vestida de novia, el novio igual, el fotógrafo eterno, impecable, ya, y lo fuimos en un camino de piedra, oiga, la novia se caía, el fotógrafo se caía, el novio se caía, porque no habíamos nada, las piedras de los gobiernos, y ahí pasando el cerco, el novio tomando el cerco, hay que pasar la novia, agarrar a la novia, el fotógrafo por el otro lado, agarrar, oiga, pero fue algo bonito, y digamos todos cocinos, porque la novia cocina empolvada, el novio, y el fotógrafo, ¿para qué decirlo? empolvado, oiga, y como fotógrafo, usted siempre la exigencia, en cuanto a la, a lo que son estos eventos, que son muy, muy importantes también, siempre el protocolo, la presentación, que usted, ¿cómo era la exigencia para usted? Claro. Siempre es presentable, eso tiene que, bueno, la verdad es que, mi profesor, mi profesor, que ahora está en el cielo, siempre me dijo, Luciano, la presencia, la presencia, la presencia, si tú estás en un matrimonio, el matrimonio, está ahí, me dice, ¿no es cierto? todo el mundo, todo el mundo lo está viendo, con toda elegancia, con toda elegancia, ¿ya? Y por lo tanto, el fotógrafo, el fotógrafo, tiene que estar igual, porque toda la gente, que coordina alrededor, está mirando al fotógrafo, y está mirando a los novios, entonces, el fotógrafo, tiene que andar, muy bien, muy bien, entonces, hablemos de teno, pero también dicen, que el fotógrafo, o alguna persona, que hace la, no debiera, no debe pasar, por encima del novio, o sea, no debe estar tan, claro, no siempre, están al nivel del novio, ¿cierto? Claro, ¿están así o? No, no están así, pero, en realidad, uno nunca, tiene que hacer las cosas, más o menos bien, siempre, como, como una uno, ¿ya? no pasándose, ni para allá, ni para acá, y tratar de acomodarlo, ¿ya? Tratar de uno, acomodarlo, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, vamos por paso, ¿ya? Porque ahora, por ejemplo, hay fotógrafos, porque se inscriben en esta cosa, de cuánto se llama de internet, son fotógrafos, pero si a usted le pasara una máquina, de la que usábamos nosotros, antiguamente, donde tenía que trabajar con velocidad, la abertura de lentes, los VIN, las ASA, hasta ahí llegaría un fotógrafo, de lo que es ahora, ¿ya? Porque ahora la máquina viene en todas, que usted aprieta un puente, digital, no sabe tomar fotos, la coloca en el programa, y fuego. Se configura nuevo, y ya está listo. Claro, pero la idea es trabajar una máquina manual, uno trabajar con las velocidades, con la abertura de lentes, con los VIN, con las ASA, jugar con las ASA, bajar las ASA, subirla, esa es la idea. Con los cuadros. Claro. Entonces, ahí está la bonita, porque hay algunos que la colocan en el programa, ¿no? Y bueno. Don Luciano, bueno, vamos a, vamos a ir a una pausa. ¿Ya? Entre tanto, queremos conocer un poquito, que le apareció la, después de 40 años, pero a la vuelta, la del paciente nos va a contar, cómo ha sido su trayectoria, después de 40 años, y cómo se siente también, para que estén en cuenta. Así que vamos a una pausa y volvemos con Don Luciano Almendras Vázquez, un fotógrafo de profesión que lleva muchos años, 40 años de experiencia en la ciudad de Los Ángeles. Laboratorio Clínico Central, líder en calidad norma ISO de laboratorios clínicos del país, situado en el centro de Los Ángeles. Comprometido desde 1987 con brindar una atención integral a nuestra comunidad. Laboratorio Automatizado con controles de calidad internacional. Los mejores equipos y tecnologías del país. Cuenta con los mejores profesionales a su disposición. Estándares de calidad en todos sus exámenes. Unidad de endoscopía y cardiología. Entrega resultados de calidad rápidos, seguros, urgentes, manteniendo siempre su confidencialidad. Toma de muestras en nacimiento, LAFA y YUMBER. Contamos con dos centros médicos en la ciudad de Los Ángeles, donde encuentran un gran equipo de profesionales de la salud de distintas especialidades a su disposición. Unidad de audición y kinesiología. En el centro radiológico central realizamos exámenes de radiografías, mamografías, densitometría ósea adultos y niños, ecotomografías, seguridad, rapidez y confianza en la entrega de resultados de exámenes. resonancia magnética y escáner multicorte. Sigamos creciendo juntos. Laboratorio Clínico Central DAMO CONFIANZA DAMO CONFIANZA DAMO CONFIANZA Ya estamos de vuelta con Luciano Almendra Vázquez, un fotógrafo de profesión, como decíamos aquí en su canal Provincial TV. Estamos conociendo un poco de la historia de un hombre que dio su vida en la fotografía y que aún lo sigue dando durante 40 años aquí en nuestra ciudad angelina. Nos decía que él es un hombre que nació en la ciudad de Quilleco y que posteriormente se vino a la ciudad de Los Ángeles a vivir junto a su familia, a sus hijos y dedicado a la fotografía que es su pasión. Así que don Luciano, ¿cómo se siente usted después de esta larga trayectoria de esta experiencia que usted ha tenido en la fotografía? ¿Cómo se siente usted dentro de su experiencia que usted ha tenido? Bueno, la verdad, las cosas que he tenido buena experiencia porque tengo varios clientes, o sea, tengo hartos clientes, la verdad, las cosas que me han tendido la mano. Y por eso tengo, hago hartos eventos, estoy en una parte, estoy en otra, estoy en muchas partes. Por ejemplo, hago cosas que se pegan en el regimiento, estoy autorizado para trabajar. Soy fotógrafo del hospital, ¿ya? Así con mi amigo Jorge Lago, a las cumbres, que me abrió las puertas el hombre, así que mucha, mucha gente le da las cosas. Entonces, estoy agradecido de todas esas personas, ¿ya? Y más personas también que las tengo en este momento, no las tengo aquí, pero ellos saben de que yo se los agradezco, de corazón, ¿ya? Usted me comentaba detrás de cámara que tiene sus hijos, incluso una de sus hijas que heredó la profesión suya también, pues. Claro, tengo una hija yo que le gustó esta cosa, la fotografía, me imaginaba que iban a ser mis hijos, pero me salió una mujer. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres. Y la mayor es mi hija y esa le gustó la fotografía, hace fotografía, pero como jóvenes hacen fotografía que arreglan, ¿no es cierto? Estas fotos, la carita que es una espinilla que todo se lo arregla, ¿ya? Yo, bueno, yo igual lo puedo hacer, pero me gusta la foto como es, del momento, no me gusta arreglar fotografía. ¿Tiene algún local donde...? No, yo solamente... ¿Su hija, por ejemplo? Ah, mi hija tiene, sí, tiene su casita y tiene un localcito y ahí hace fotografías de guaguita, así, no entiendo mucho, pero en una cáscara de huevo le he visto, así, una cosa así, ¿ya? Ya. Ya. Que las toma desnudita y que le colocan como una alita atrás, la espaldita, pero son bien bonitas las fotos que hace, ¿ya? Ah, qué lindo. Sí, ha hecho igual exposiciones, está bien. Bueno, no hace lo que hago yo, que yo trabajo más en fotos rápidas, ¿no? Ya, en eventos, y las fotos tomo y las fotos están. No, mi hija más es más artista, es más artista ella. Pero yo lo que hago, gracias a Dios, estoy bien porque me gusta lo que hago. Donocelo, ¿qué le diría a la juventud? Esta juventud que hoy en día, la ciudad de Los Ángeles antiguamente era un pueblo muy pequeño, hoy en día una ciudad bastante grande, con mucha afluencia de público, mucha gente, muchos jóvenes también que están buscando una orientación de poder emprender una carrera, un trabajo que les sirva para el resto de sus vidas. ¿Qué le recomendaría a usted? Bueno, la verdad, las cosas que a un joven, lo único que podría decirle yo de que, punto número uno, le gusta la fotografía, que la llave las venas. Si la llave las venas, va a ser cosas muy, muy bonitas. Y con estos nuevos, cuántas cosas que están ahora, ¿no es cierto? Que usted baja, sube fotos. Con la era digital. Con la era digital, con lo mismo, con la era digital se puede hacer muchas cosas bonitas. Entonces, punto número uno no es que le guste la fotografía, porque de ahí parte todo, de ahí sale todo. ¿Ya? La idea, el momento para tomar la fotografía. No es que lleguen y tomen fotos, porque yo muchas veces he ido, en un bautizo, cuando le echan la agüita, está bien que sea digital, pero tomar 30, 40 fotos en la agüita. Y la foto sale instante, que es importante, ¿eh? Claro. Yo considero que una foto, ahora digital, en la agüita, son unas 3, 4 fotos, porque después elige la mejor. Pero tomar muchas fotos como que no viene al caso, ¿verdad? Porque al final aburre, porque a las personas, yo he visto clientes, que les aburre muchas veces eso. Quité la luz, pa, 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 pa. No, porque todo tiene su momento. El matrimonio tiene su momento, la foto, ¿cierto? Los bautizos tienen su momento. La cueca tiene su momento. El que le guste la cueca va a tomar las mejores fotos, porque sabe el momento preciso. A mí me gustan las cuecas. Yo sé el momento de esta de rodeo. Yo voy a dar un bote a un rodeo. Y hay fotógrafos que siguen a todas estas personas, ¿no es cierto? Y les compran fotos y les suben bien. Pero yo voy, hago lo mismo, hago una linda fotografía y no la vendo, porque no es lo mismo. Que como yo me peino en la cueca, ese es el momento preciso para tomar una foto, es para las otras personas, igual. Pero, como digo, estos jóvenes, tienen la vena nomás, ¿sí? Que les guste la fotografía. Y ellos van a hacer muchas cosas lindas. Perfecto. Don Luciano, bueno, estamos a la final ya. Bueno, el tiempo es bastante corto también a través de nuestro medio, pero le vamos a dejar invitado por otra ocasión para poder seguir conversando. Y entre tanto, algún saludo que pueda dar a sus amigos, a sus familiares, alguna persona querida. Bueno, en realidad hay muchas personas ya. Pero partiendo, podría ser un agradecido a la señora Paola Infante, que ella siempre me abre las puertas del hospital, ¿no es cierto? Como su fotógrafo, llevo 25 años ahí. Ahí él empezó a tomar fotos a su niño de los 3 o 4 años. Y ahora el niño tiene como 32 años. ¡Ja, ja, ja, ja! Empecé a tomar fotos en el hospital cuando estaba en el primer hospital, no, el segundo. Y ahora abandonó ya. ¿Ya? Entonces llevo muchos años. Igual, el fuerte de Santa Bárbara. Que en Santa Bárbara tengo muchas personas que tomo fotografía en Santa Bárbara. Conozco muchas personas en Santa Bárbara. Que me abrieron las puertas también. Que una vez estuve muy mal. Yo partí porque aquí daba bote, me iba a un colegio, ya me ganó un fotógrafo, fui a otro. Y sin conocerlo prácticamente partí para allá. Me costó. Pero ahora soy el famoso tío Nico en Santa Bárbara. ¿Ya? Y yo, más o menos, también más de 25 años. Entonces soy muy conocido allá. Y muy querido, la verdad. Como tío Nico. Sí. Así que, Santa Bárbara, un saludo y muchas gracias. Gracias. Bien, pues. Vamos a seguir conociendo, a través de los tiempos vamos a seguir conociendo a más personajes connotados de aquí, de nuestra provincia. Y lo vamos a tener aquí, en su canal Provincial TV, para que usted, que está en su hogar, que usted está en su asiento, mirándonos, pueda conocer a cada una de las personas que siempre nos cruzamos en la calle, nos cruzamos en los eventos. Así que, vamos a ir conociendo de a poco, paso a paso. Y les invitamos que usted nos siga a través de nuestro canal Provincial TV.